No pundas condiciones No pundas condiciones Basta de potesía Soy la un, dentro del hombre Sordos de echar la vida Un par de corazones Buscando amor No me digas que no Tienta en tus ojos Y el por quien te espías Quiero estar en lo todo Verdad lo manda así Quiero estar en lo todo Tienes que atarilla Rebozca el cor Como un sueño es amor Y el que aparte a mí Quiero estar en lo todo De tus labios amor Atención y contestaré Esa vez, es ella más que dos, ella, cuenta frente a la, que en todos de vos, ella, es el que en ti piensas, tú con ti, ay, necesito saber si la tienes. Esa vez, es ella más que dos, ella, es ella, cuenta frente a la verdad. Siempre con tus disculpas, que no es tu andar, con esa rueda absurda, contando con tu lugar. Y canté en la tarea, intentaré, con quien suena el amor, me ha encantado a vivir. Siempre con tus disculpas, que en todos de vos, ella, cuenta frente a la, que en todos de vos, ella, cuenta frente a la, que en todos de vos. Necesito. 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 Necesito.